... ... ... ... ... Loyola conmemora el cuarto centenario de la muerte de San Ignacio... ...y celebra un congreso mundial de los antiguos alumnos de la Compañía de Jesús. Llega a su excelencia el Jefe del Estado... ...que en unión de su esposa y de los miembros del gobierno... ...asistirá al solemne pontifical. El Generalísimo pasa al santuario para cumplimentar al legado pontificio... ...eminentísimo señor Cardenal Giuseppe Sighi... ...a quien ha sido concedida la Gran Cruz de Isabela Católica. Franco y su esposa oran ante el altar del santo fundador de la Compañía... ...del que en este congreso se impetra su mediación. Seguidamente, con el cardenal legado y enuncio de su santidad en España... ...Monseñor Antoniuti y el resto del séquito... ...se dirigen al lugar, en la esplanada del monasterio... ...donde el pontifical ha de celebrarse. El Generalísimo y su esposa ocupan un sitial bajo docel... ...al lado de los Evangelios... ...en lugar preferente... ...que hayan prelados y altas dignidades eclesiásticas. Ocupan también sitio de honor... ...y otros ministros y otras altas autoridades. La solemne misa se oficia de cara a los fieles. El Cardenal Sighi es asistido por el crero de la Santa Iglesia Catedral de San Sebastián. Después del Evangelio... ...el legado de su santidad en estos actos conmemorativos... ...pronuncia una humilía... ...dedicada a exaltar la vida y la obra del santo de Loyola. Terminado el pontifical... ...se conecta con el Vaticano... ...desde donde el Santo Padre dirige una locución... ...que es escuchada por los fieles en impresionante silencio. Pío XII dice en ella... ...como la España de hoy... ...hija legítima de la España católica de ayer... ...aclama a uno de los hijos que más la han honrado. Concluida la locución del Vicario de Cristo... ...e impartida la bendición papal... ...el Cardenal Sighi se dirige nuevamente al santuario... ...donde con el Generalísimo... ...ministros y personalidades del séquito... ...se celebraría una solemne recepción oficial. ¡Gracias! 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 ... ...